Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te entregó, y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Antes que te formase, te pensó y naciste con una vida con propósito, por eso Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate, eres un ser especial, levanta las manos y canta conmigo. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, Si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, Fue por amor que Dios te creó, y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Hoy, Dios mío, santificamos tu nombre y decimos que tú eres santo. Hoy decimos, Señor Dios mío, que nuestro Dios es santo, digno de alabanza, digno de reconocimiento, que está preparando una iglesia con un propósito santo, que le está llamando, que se está dando a conocer como padre bueno, como padre de amor, como padre de misericordia, como padre de paciencia, aleluya, o que ha venido a sus hijos, Dios mío, con propósito santo, aleluya, que está llamando a ese pueblo con propósito santo, aleluya. Hay un propósito determinado por Dios para cada vida. Dios ha llamado mujeres y hombres, mujeres de propósito, en tiempos señalados por Dios, en los tiempos donde Dios ha colocado a aquellas mujeres y hombres también. Pero hoy la palabra de Dios se va a referir un poco en las mujeres, porque Dios ha llamado mujeres y hombres, pero Dios ha llamado las mujeres como tipología también de la iglesia, porque la mujer también es tipología de la iglesia. Y Dios llama a la mujer con un plan, con un propósito, y son coherederas de la gracia. Están en el tiempo señalado de Dios para traer hijos al reino, hijos al propósito santo de Dios, establecido por Dios. Y cada mujer que Dios colocó en su palabra, y que podemos ver como un testimonio vivo de que esa mujer, esas mujeres estuvieron ahí en el tiempo señalado donde Dios las tenía, y fueron mujeres que cumplieron el propósito. Esas mujeres no partieron sin cumplir un propósito santo para el cual el Señor las tenía predestinadas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a su palabra en Génesis 21.6. Sara declaró, Dios me hizo reír. En la nueva traducción viviente. Sara declaró, Dios me hizo reír, y todos los que se enteren de lo que sucedió se reírán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Aleluya. Había un propósito aquí. Y Sara era una mujer que iba a estar ahí en ese tiempo donde Dios la iba a colocar a esta mujer. Ella era una mujer llena de fe. Ella era una mujer de fe. Una mujer respetuosa. Una mujer bonita ante la presencia del Señor. Una madre del pueblo de Israel. Sara que ya estaba entrada en años. Sara era una mujer entrada en años. Y ella abandonó todo por causa del propósito. Para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña. Ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham. Y ella lo apoyó en todo. Aleluya. Esas son mujeres de propósito. Mujeres que están ahí. Que son guiadas totalmente por el Espíritu Santo. Y ahí estaba siendo guiada Sara. Había un propósito muy santo en Sara. Y Sara creyó a Dios con 90 años. Vio al hijo de la promesa. Ella estaba en el tiempo señalado por Dios para un propósito santo. Y su corazón se llenó de alegría. Porque estaba cumpliendo un propósito. A pesar de los impedimentos que estaban en Sara. Porque aún se levantan impedimentos. Pero el Señor quiere que nosotros como mujeres en este año que hemos pasado. Podamos entender que nosotras tenemos un llamado de Dios. Y que Dios nos ha colocado al lado de varones. Como esas mujeres de propósito. Para que esos varones puedan cumplir el propósito. Y aún nos ha colocado en familias, casas, hijos. Para que esos hijos, por medio de nosotras como madres. Ellos puedan cumplir el propósito. Todo lo tiene Dios establecido en un plan. Y pone y coloca en el tiempo señalado a esa mujer. A esas intercesoras. A esas atalayas. A esas mujeres profetizas. A esas mujeres siervas, servidoras del Señor. Todo va en un plan y es hermoso. Porque esas mujeres estuvieron ahí. A pesar de ellas mismas. A pesar de lo que ellas pudieran sentir. Porque para ellas era lo principal. Era cumplir el propósito de Dios. Por eso Dios puso a esta mujer Sara como un testimonio y ejemplo. Y nos habla de esa mujer de fe poderosa en el Señor. Vamos a Miriam. Una mujer hermosa del Señor también. En Éxodo 15, 21. Leemos en su palabra. Y Miriam. Entonaba este cántico hermoso. Canto al Señor porque atri... Atriunfado gloriosamente. Arrojó el mar y caballo a sus jinetes. Tantaba Miriam. Miriam era una mujer que Dios la encaminó y la puso ahí en medio de un Moisés. La puso en medio de ese hombre, de ese hermano que Dios le dio ahí a ella. Para que ella cumpliese el propósito señalado en ese tiempo que Dios la colocó. Miriam nació y creció como esclava en Egipto. Ella conocía la esclavitud. Ella conocía lo que era un cautiverio. Ella conocía por qué camino verdaderamente había pasado. Ella cuidó de su hermano cuando Moisés era un bebé. Dios la puso en ese tiempo a ella para ese propósito. Ahí la puso para cuidar ese bebé, para cuidar ese propósito. Y ella, ahí Dios le dio ese corazón. Y el mismo Moisés, ese Moisés que ella cuidó. Que Dios sustó para liberar a su pueblo, a Moisés de la esclavitud. Ella, ella ahí siendo una niña, cuidando a su hermanito, mandándolo ahí por ese río. Allá donde lo iba a coger, esta mujer del faraón. Y ahí ella estaba cumpliendo la senda. Pero ella estaba por su hermanito y lo puso ahí, lo envió al propósito. Lo envió porque ahí, al enviar a las aguas a Moisés, comenzó el propósito de Moisés. Y ella siempre estuvo ahí con su hermano. Y estuvo en el tiempo señalado, a la hora señalada que Dios había determinado que estuviera Miriam. Él la usó a ella. Miriam, además, el pueblo, ella estaba ahí con Moisés. Una mujer que estuvo en el tiempo de Dios para cuidar el propósito con la vida de Moisés. Miriam, además de ser líder de alabanza. Y mirar, y era una profeticia y era muy respetada por el pueblo hebreo. Cuando Dios coloca una mujer, Dios se encarga de que esa mujer pueda tener esa autoridad. Porque la autoridad viene de Dios. Y Dios delega sobre mujeres. Y Dios quiere que podamos entender para qué Dios nos ha llamado como mujeres en el ministerio. Que Dios nos ha llamado y nos ubica en el tiempo señalado de Dios. Y nos da esa autoridad. Él va delegando a medida que nosotros podemos entender y comprender el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Para qué hemos sido enviadas. Para qué estamos en nuestras casas. Para qué estamos en nuestra nación, en nuestros pueblos, campos, veredas, donde tú estés. Donde Dios ahí te haya colocado. Donde ahí tú estés. Dios te coloca ahí con un propósito santo. Y Dios te coloca ahí para que tú ores. Para que tú intercedas. Para que tú escuches la voz de tu Dios. Y puedas entender para qué te llamó en tu casa. Con esa generación hermosa. Con esa generación. A mí Dios me usó mucho con mi generación. Con mis hermanos menores. Porque yo soy mayor que los menores. Y Dios me usó mucho con ellos. A pesar de muchas cosas que yo viví. Pero yo fui un instrumento en ese tiempo cuidando a mi hermano Moisés. Cuidando a mi hermano Luis Alberto. A mi hermana Cristina. A mi hermana la pastora. Y Dios me puso ahí. Ellos eran niños. Y yo cuidaba. Cuando el hogar se destruyó. Y mi madre se fue. Yo quedé cuidando a mis hermanos. Y me acuerdo que mi hermanito Moisés quedó de dos añitos. Y yo lo cuidaba. Y yo cantaba alabanzas. Y él jugaba con sus tarritos. Y yo cantaba y adoraba al Señor en ese cuarto. Pero yo sabía que había un propósito. Y Dios estaba impartiendo en mi hermano Moisés. Un adorador. Y yo adoraba y adoraba y adoraba. En ese cuarto mi hermano ahí pequeñito. Estaba recibiendo. Le estaba haciendo sembrado lo que Dios tenía para él como adorador. Era Dios. Era Dios. Y así Dios te usa a ti en el tiempo señalado. Y me usó para cuidarlo. Y aún a pesar de lo que yo viví. A pesar de que no tuve amor. Pero Dios me usaba para amar este pequeño a Moisés. A mi hermano Moisés David. Y amar a mi hermano Lucho. Y amar a mi hermana. A pesar yo los cuidaba. Yo los protegía. Yo sentía que ellos se sentían sin mi madre. Y yo trataba de darles esa parte. Que no lo podía dar del todo. Porque había sido muy herida. Pero sentía de parte de Dios. Que fui un instrumento para ellos. En lo de Dios. Porque en ese tiempo estaba enamorada del Señor. Y así cada uno de nosotros. Dios quiere que entendamos. Que nosotros como mujeres en este año. Y que vamos a comenzar un año nuevo. Puedas entender para qué Dios te ha llamado. Que eres una mujer intercesora de propósito. Que eres una profetisa en tu casa. Que eres esa mujer que guardas a tus hijos. A tu esposo. Aún aquel hombre que no ha llegado a los caminos del Señor. Eres una vasija que santifica. Eres una mujer poderosa en las manos del Señor. Eres poderosa. Aleluya. Vamos a rajar. Aleluya. Rajar. Aleluya. Hebreos 11 31 en su palabra. Gloria mi Señor. Fue por la fe. Que rajar. La prostituta no fue destruida. Junto con los habitantes de su ciudad. Que se negaron a obedecer a Dios. Esta mujer. Estuvo en el tiempo señalado por Dios. Aún para muchos despreciada. Aún para muchos era una mujer prostituta. Rajar era una. Una mujer de Jericó. Era una mujer. Que estuvo en el tiempo que Dios la usó. Esa mujer. Salvó su familia. Esa mujer. Ayudó a los espías hebreos. Que entraron a esa ciudad. Esa fue la razón. Por la que su familia se salvó. Cuando los hebreos atacaron Jericó. Gracias a esa fe. De esa mujer menospreciada. De esa mujer rechazada. De esa mujer que nadie daba nada por ella. Se ganó un lugar entre el pueblo de Israel. Llegó a ser una de las. De los antepasados. De Jesús. Y obtuvo un puesto entre los. Hebreos. Entre los héroes de la fe. Que lo podemos ver ahí. En Hebreos 11. Hebreos 11. 31. Una mujer de fe. Que eran hijos de Dios. Dios le puso en el corazón. Era una mujer que tenía un corazón. Para Dios. Una mujer que estaba ahí. En ese punto. Señalado por Dios. Desechada. Despreciada. Una mujer. Pero Dios no desecha. Y no desprecia. Y la tomó a ella. Esa mujer. Tuvo que convertirse al Señor. Dios la trajo a ella. Y la enamoró. Y le transformó su vida. Vamos a Débora. Aleluya. Débora es una juez. Débora es una profetisa. Líder de guerra. Aleluya. Jueces 5.7. En su palabra leemos. Jueces 5.7. Dios es poderoso. Dios quiere que nosotras podamos entender. El llamamiento. Dios quiere entender. Como nosotras. Como mujeres. En el lugar que Dios nos ha colocado. Y que podamos entender. Que este año que viene. Mis amadas hermanas. Estas mujeres intercesoras. Mujeres servidoras de la iglesia. Mujeres servidoras en su casa. Dios quiere que entendamos un llamamiento. Que hay un propósito en nosotros. Que no podemos desmayar. Que no podemos decaer. Que no podemos soltar. Lo que Dios nos ha dado. En el año 2020. Que tenemos que seguir. Como esas guerreras. En el año 2021. Y aún cosas que vienen. Tremendas para la tierra. Pero Dios está levantando. Mujeres de propósito. Aleluya. Débora. Débora estuvo en ese tiempo. Ya que. Del juez de 5.7. Dice. Ya quedaba poca gente. En las aldeas de Israel. Hasta que Débora surgió. Como una madre. Para Israel. Débora era una profetisa. Y juez. Que lideraba a Israel. Cuando no había rey. Ella convocó al ejército. Y animó a los guerreros. A derrotar a los opresores. Aleluya. Bajo el liderazgo de Débora. Israel tuvo paz durante 40 años. Gloria a su nombre. Dios levantó esta mujer guerrera. Una mujer de autoridad. Una mujer que Dios le ha dado autoridad. Dios nos ha. Está dando autoridad a nosotras las mujeres. No autoridad para sobrepasar el orden de Dios. No. Dios nos da una autoridad. Para entrar en el orden de Dios. Para estar donde Dios nos ha colocado. Con el propósito que Dios nos ha colocado. Y ser las voceras de la voz de Dios. Cuántas mujeres Dios ha colocado. Para ser ahí esta mujer. Ella le levantó un barato. Y fue una mujer que tenía la voz de Dios. Así muchas de nosotras. Dios nos ha dado la voz de Dios en nuestras casas. Para tu esposo. Para ese hombre. Que Dios te ha puesto ahí. Para que tú le levantes. Para que tú seas esa voz de Dios. Para que aún si va a coger. A la izquierda y a la derecha. Se levanta esa mujer valiente. Y esforzada de Dios. Con palabra de Dios. Y evita que aquel hombre. Vaya a desviarse del camino. Que ha sido señalado. Para guardar y cuidar el propósito. Así los hijos. Así lo que Dios nos haya encomendado. En la iglesia. Así donde Dios nos haya colocado. Aún como mujeres intercesoras. Esas mujeres que interceden en el tiempo señalado. En el tiempo que Dios la colocó a ellas como mujer. Más adelante vamos a ver más de ella. De Débora. Vamos a ir a Ruth. A la lucha. Ruth. Vamos a ir a Ruth en el verso. Ruth 1.16. Ruth era una mujer dedicada. Trabajadora. Fiel a Dios. Una mujer muy fiel. Vamos a ver a Ruth en 1.16. Pero Ruth respondió. No. No me pidas que te deje. Y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quieras que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Una mujer ubicada totalmente en la voluntad de Dios. Ubicada totalmente en el propósito de Dios. Ubicada donde Dios la había colocado con un corazón. Con un corazón en la voluntad de Dios. Con un corazón conforme al de Dios. Porque no era una mujer hebrea. No era una mujer judía. No era. Pero Dios la encaminó en ese plan del propósito. Y ahí estableció Dios muchas cosas. Lo que Dios iba a hacer con nosotros. Con su pueblo gentil. Dios iba a introducir a un pueblo gentil. Y todo lo que trajo sobre Ruth. Era una mujer que estaba ahí ubicada. Ruth no era israelita. Pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios. Ahí. Porque su dedicación a Dios. Por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa. Abandonó su familia. Para servir a Dios y cumplir el propósito. Ruth era trabajadora. Era respetuosa. Conquistó el corazón. Era una mujer. Porque de ahí. De conquistar ese corazón. Ella fue la bisabuela del rey David. Era un propósito. Ese propósito venía. Pero si ella se hubiese rehusado a ese propósito. Pues sencillamente Dios había agarrado otra mujer. Por eso Dios nos quiere que podamos entender. Que tú tienes que cumplir el propósito de Dios. Los propósitos de Dios sí se pierden. Mis hermanos. Sí se pierden. Cuando una persona rechaza el propósito de Dios. El Señor quita a esa persona y coloca otra. Pero Dios ha levantado mujeres que le aman. Mujeres que le dicen. Padre estoy por causa del propósito Señor. Como decía Ruth. Oh Dios mío Señor. Le decía. Aquí estoy Señor. Dios mío. Tu pueblo será mi pueblo Señor. Donde quiera que tú vayas mi Dios. Yo iré. Oh Dios mío. Padre poderoso. Tú serás mi Dios. Y mi descendencia será para ti Señor. Y era esa mujer que estaba ubicada en ese plan perfecto de Dios. Estaba ahí. Que tenía el corazón. Era una mujer que después fue usada. Y de ahí vino la descendencia de la vida. Y después la del Señor Jesús. Era todo alineado al plan de Dios. Por eso nosotros tenemos que amar el propósito. Mujeres de propósito. Lo que viene para el año 2021. Estar ahí alineadas en el propósito. No soltarnos. Que lo que este año vivimos en el 2020. Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado. Está dando. Está impartiendo. No vamos a soltar las armas. No vamos a entregar lo que hemos. Dios mío. Que de parte del Espíritu Santo. Nos ha depositado en este año. No mis hermanas. Vamos a ir. Vamos a ir a Ana. En primera de Samuel 2. 1. Aleluya. Mujer de oración. Mujer de oración. Primera de Samuel 2. 1. Mujer de oración. Fiel, adoradora. Madre del profeta Samuel. Aleluya. Una mujer también rechazada. Que Dios ha llamado mujeres rechazadas. Mujeres que pasaron caminos duros en el mundo. Y aún rechazadas por sus esposos. Por sus hijos. Pasaron caminos. Pero la necesario aquellos caminos. Porque Dios de cada cosa. Que hemos pasado. Saca propósito. Saca propósito hermoso. Y Ana. Dice primera de Samuel 2. 1. Luego Ana. Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Aleluya. Ana no podía tener hijos. Pero confiaba en Dios. Llegó. A una entrega tan total. Llegó a una entrega tan total. A la Dios. Que ella. Ella pudo. Entender el propósito de Dios. Y se confió en Dios. Y oró. Y oró con fe. Oró con fe. Cuando Dios se lo dio. Ella se lo dedicó al Señor. Como muestra de agradecimiento. Samuel se crió en el templo. Y llegó a ser un gran profeta de Israel. Llegó a ser un gran profeta. Ella llegó a ser una mujer que estuvo ahí en el plan perfecto. Porque se levantó de él. Un hombre. Un profeta del Señor. De este hombre. Se levantó. Y Ana estuvo ahí. Ahí. Y ella le consagró ese hijo a Dios. Se lo entregó. Porque ella sabía que era un hijo del propósito. Porque ella sabía que era un hijo de Dios. Y ella se lo entregó. Se despojó de sí misma. Por amor a la obra de Dios. Por amor al propósito de Dios. Por amor a su rey. Por amor el que le había escuchado su oración. Y le había dado. Que ella petició. La había sacado de la amargura. Y la había restaurado. Y Dios quiere que nosotros podamos entender. Para qué Dios nos tiene a cada una. Vamos a Esther. Esther 2.17. Aleluya. Esther era una mujer inteligente. Una mujer sensata. Una mujer valiente. Una mujer esforzada. Y el rey amó a Esther. Esther 2.17. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tanto encantado con ella. Que le puso la corona real sobre la cabeza. Y la declaró reina en lugar de Eva. Esther estuvo en el tiempo señalado. Esther se convirtió en la reina de Persia. Ella fue muy valiente. Arriesgó su vida para salvar al pueblo de Dios. De una masacre que iba a haber contra el pueblo de Dios. Dios la llenó de gracia para proteger a su pueblo. Dios la puso en el tiempo señalado. Y halló gracia en la presencia de Dios. Esther tiene una tipología muy hermosa de la iglesia del Señor Jesús. Y Esther es una mujer que no rechaza a Dios. Una mujer que está para obedecer a Dios y cumplir el plan perfecto como iglesia de Dios. Una iglesia restauradora. Una iglesia nueva en las manos del Señor. Basti rechazó al Señor. Basti es una iglesia que rechaza a Dios. Que no quiere lo de Dios. Que no aprecia lo de Dios. Que no valora lo de Dios. Que ha rechazado al Espíritu Santo. Que ha rechazado al Señor. Y Dios levanta a esa mujer. Como tipología de esa iglesia. Ahí en el tiempo señalado por Dios. En el tiempo que Dios anhela restaurar y llama a esta mujer. Para que pueda ahí. En esa tipología. Ser esa mujer como muchas mujeres. Que Dios ha llamado a levantar. A restaurar. A estar ahí en ese plan poderoso del Señor. A ser esa mujer que no entrega. Esa mujer que tiene la gracia de Dios. Mis hermanas. Dios nos ha dado la gracia. Dios nos ha dado. Nos ha atendido su centro. Dios nos estamos con el favor de Dios. Estamos con la misericordia de Dios. Tenemos que aprovechar esos tiempos de la gracia. Tenemos que aprovechar esos tiempos. Y cumplir el propósito para el cual hemos sido llamadas. No bajar la guardia. Esther muchas veces quiso desmayar. Pero había ahí un mardoqueo. Un mardoqueo simboliza ahí al Espíritu Santo. Ahí estaba mardoqueo. Ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos. Ahí está el Espíritu Santo para levantarnos. Ahí está el Espíritu Santo para encaminarnos en ese propósito santo por el cual Dios nos ha elegido. Y Él nos fortalece. Y Él nos levanta y nos ubica. Nos ubica en el plan de Dios. En la voluntad de Dios. En el propósito de Dios. Él nos fortalece nuestras fuerzas. Él nos dice ahí camino que seguir. Sigue ahí. No desmayes. Levántate como una mujer valiente y esforzada. Mira que hay generaciones que dependen de ti. Hay generaciones. Hay pueblos que dependen de ti. Hay naciones de la tierra que dependen de ti, mujer. Dios quiere que tú te levantes como esa mujer. Hay hijos que dependen de ti. Hay hijos. Están siendo enseñados como estaba María ahí. Con Moisés. Su niñez. Tú estás enseñando a tus hijos en tu casa. Tú les estás adiestrando que son pequeños. Lo de Dios le están sembrando. La voluntad, el propósito de Dios en ellos. En cada hijo tuyo hay un propósito. Y tú como abuela. Aún como abuela. Como vemos ahí una rufe. Abuela. Abuela, bisabuela de David. Dios encamina todo. Y te ha usado como ese instrumento. No desmayes. No te canses. Avanza. Avanza. Levanta tus manos. Hoy Dios quiere fortalecer tu fe. Hoy Dios quiere decirte que estás ahí donde Dios te ha colocado. Ahí estás. No puedes retroceder. Que tienes que levantarte como mujer esforzada y valiente por tu casa. Muchas veces dices, no puedo más, Señor. Se me han acabado las fuerzas. Pero hoy el Señor te dice, te he llamado en un plan perfecto. Señalado por Él. Ahí estás. En el día señalado. En la hora señalado. Para esto te he llamado. Para esto te he traído a mi reino. A cumplir un propósito. No desmayes. Vea lo que veas. Oiga lo que oigas. Hace lo que pase. Tienes que ser valiente y esforzada porque queda más. Viene más. Este año pasó y tú has visto cuánto se vio. Cuánto se levantó. Cuánta oposición. Cuánta muerte. Cuánto espíritu de muerte. Cuánto se arrebató y se quitó. Pero Dios levantó a una mujer ahí. Tú que sabes lo que Dios va a hacer. Tú que lo sabes. Solo estés ahí. Donde Dios te ha colocado. Y sigue fluyendo como esa mujer de autoridad. De intercesión. De ruego. De súplica. En el espíritu. Ahí que el Espíritu Santo te está llenando. Como ese mardoqueo ahí. Ahí estaba y ubicaba. Así es el Espíritu Santo. Hemos fortalecido. Levántate. Fortalécete. Largo camino te resta. Avanza. Y Dios es poderoso. Vamos a María. María. La encontramos en Lucas 1.38. La gloria sea para nuestro rey. Aleluya. María humilde. Obediente. Una mujer joven. Una mujer humilde. Una mujer que estaba en el plan perfecto de Dios. María respondió. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Era un mensajero. A darle un mensaje a María. Y era que iba a venir el propósito más grande. Que era colocar en su vientre. El salvador del mundo. El salvador del mundo. Y María respondió. Soy la sierva del Señor. Mis hermanas. ¿Cuántas de nosotros le decimos? Señor. Soy tu sierva. Señor. Que se cumpla todo propósito. Aquí estoy. ¿Qué quieres? Señor. Aquí estoy. Soy tu sierva. Señor. Que se cumpla lo que tú quieras. Señor. Como hijo María. Y traía el propósito. Más grande esta mujer. Pero no se le negó al Señor. Mis hermanas. Porque ella anhelaba. Que se cumpliera. Lo que en ese momento. Ella sentía. Tuvo que haber sentido. Era la presencia de Dios. Venía el salvador. Aleluya. Y así muchas veces. Dios llega con su presencia. Y nosotras nos rendimos. Y le decimos al Señor. Soy tu sierva. Señor. Que se cumpla todo propósito. Todo lo que tú has dicho. Mi Señor. Todo lo que vas a restaurar. Todo lo que vas a levantar. Y que yo soy un instrumento. Señor. En tus manos. Tú soy tu vaso. Señor. Aquí está tu instrumento. ¿Para qué te sirvo? Mi Señor. ¿En qué sirvo en mi casa? Aquí está. Aquí estoy. Aquí estoy. Me rindo. Me rindo. Señor. Quiero ser ese vaso. Estar como estas mujeres. Que mire. Todavía lo estamos contando. Mis hermanos. Leyendo. Todavía son testimonio. Mire cuántos años. Siglos han pasado de esto. Mis hermanos. Y Dios quiere levantar. Estas mujeres. Aleluya. María fue escogida. Para un propósito santo. Ser la madre de nuestro salvador. Ella no rechazó el propósito. Mis hermanas. Mis hermanos. Aleluya. No lo rechazó. Lo aceptó con fe. Con seguridad. Ayudó a educar al Señor Jesucristo. Aleluya. Y más tarde lo vio resucitado. En gloria. Aleluya. Ya fue una de las que dio. La gloria de Dios. Hermanos. Dios te tiene ahí educando los hijos. Dios te tiene educando los propósitos de Dios. Dios te va a levantar como esa mujer. No te canses. Dios te tiene orando por estos que están jovencitos. Jovencitos que no pueden aún entender que son ciegos y aún no pueden ver. Que aún tropiezan. Que aún se caen. Que aún resbalan. Ahí estás tú para levantarles. Ahí estás tú para orar delante de la presencia de Dios. Ahí estás en el punto señalado. En la hora señalada. En el propósito señalado. Para preservar esos propósitos. Para preservar esos hijos. Para preservar esa familia. Dios te ha llamado con ese plan, hermana mía. Dios te ha llamado. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Mujer valiente y esforzada. Vamos a Priscila. Aleluya. Priscila era una profesora valiente. Aleluya. Era colaboradora. Era una líder en la iglesia. Era una líder. Aleluya. Dios nos lleva de gloria en gloria. Aleluya. Dios nos demuestra lo que viene de él. Su palabra nos la muestra. Nos habla. Priscila. En Romanos 16. 3. 4. Vemos su palabra en Romanos 16. 3. 4. Den mis saludos a Priscila. Habla aquí Pablo. Den mis saludos a Priscila y a Aquila. Mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Priscila. Priscila era una mujer de ejemplo. Priscila. Era una mujer que trabajaba en la obra del Señor. Junto con su marido. Aquí el Señor. Por medio de Pablo. Mostraba. Como ellos trabajaban en la palabra de Dios. En la obra del Señor. Ellos tenían su iglesia en la casa. Ahí estaba la iglesia del Señor. En estos tiempos. En estos tiempos tan duros. Eran considerados como Pablo. Esos ayudadores de la obra de Dios. Ellos fundaron esa iglesia. En esa casa. Priscila y Aquila también enseñaban. Y preparaban un hombre. Preparaban hombres y mujeres. Los preparaban. Ellos les daban el consejo. Ellos hablaban del Señor. Ahí estaban ellos como ministros. Oh Padre Santo. A la obra del Señor. Ellos prepararon aún a Apolos. Ellos ahí hablaban en el ministerio. Ambos trabajaban con su esposo. Así Dios nos levanta como mujeres en el ministerio. Dios levanta parejas. Dios levanta mujeres ahí en el ministerio. Mujeres de propósito. Hombres de propósito. Dóciles en las manos del Señor. Ahí están. Que aman la obra de Dios. Que aman sus ovejas. Que aman el servirle. Sin importar el cansancio. Sin importar nada. Que están ahí. Ahí. Ahí están. Para ayudar. Para sostener a los pastores. Aquellos que van llevando el ministerio. Ahí mis hermanos. Mujeres servidoras. Oh Dios mío. El Señor está levantando. Ese pueblo completo. Esas mujeres que están ahí en oración. Rodeándose. Orando. Levantando los brazos. Ayudando en la obra del Señor. Uniendo al cuerpo de Cristo. En oración. En intercesión. Cumpliendo el propósito para el cual Dios te ha colocado. Ahí en tu nación. Ahí en tu pueblo. En tu ciudad. Ahí Dios mío. Las naciones de la tierra. Ahí en las oraciones. Dios mío. Los grupos que se levantan de oración. Ahí están esas mujeres y esos hombres en el plan. En el tiempo. No antes o en despacio. Dios está haciendo una preservación. Dios está preservando. Cada oración que tú hagas. Es preservación. Tú no la puedes ver cumplida en el momento. Pero tú vas a ver mis hermanos. Van a ver oraciones cumplidas. Porque esas oraciones son preservadas para tiempos. Un hijo. Que no ha llegado a los caminos del Señor. Pero tú oras y oras y oras. Y en tiempo futuro. Tú vas a ver esas oraciones contestadas. Porque hubo alguien que preservaba. Y preservó ese propósito. Y entonces cuando llega el tiempo señalado por el Espíritu Santo. Ahí se cumple la palabra. Y cada oración es contestada. Nosotros Dios nos da sabiduría para poder entender el plan perfecto. Y en el momento y en el tiempo que Dios abre nuestras bocas. Y si Dios te abre la boca no calles. No calles. No te canses de orar. No te canses de clamarle a tu Señor. No te canses por ese hijo. No te canses de orar por tus pastores. No te canses de orar por tu familia. No te canses. No desmayes. Hoy el Señor te dice. Te has colocado. Para que seas una preservadora. Para que seas una mujer de Dios. Donde Dios te has colocado. Por eso es muy importante. cuidar el propósito. Por eso es muy importante madurar. Para cuidar lo que Dios nos ha entregado. Porque si no maduramos. Dañamos el propósito. Porque con un arranque que nos dé. En medio de la inmandurez y de la carnalidad. Podemos tirarlo todo. Pero Dios no quiere eso. Mis hermanas y hermanos. Dios quiere que podamos apreciar el propósito. Y saber que si en un movimiento que nosotros hagamos. Podemos dañar muchas cosas que el Espíritu Santo ya ha sembrado. Y podemos ser tropiezo para la obra de Dios. En la iglesia. En las personas. Esto es delicado. Esto es delicado. Por eso es necesario ir unidas al Espíritu Santo. Por eso es necesario ir ahí pegaditos al Espíritu Santo. Por un momento puedes estar débil. Por un momento puedes decaer. Pero no por todo el tiempo. No por todo el tiempo. Dios te llama y te insta. Que te levantes como se levantaron estas mujeres. Aleluya. Vamos al Salmo 71.5. Glorificamos al Dios en todo tiempo. Salmo 71.5. Oh Señor. Solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado. Oh Señor de mi niñez. Así es. Estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. No sabía que había sido discutido para un plan perfecto. Y que era llamado desde antes. Sentía el llamamiento. Sentía el llamado de Dios. Y sabía que Dios era su confianza. Que Dios era su esperanza. Que desde la niñez la había guardado. Si estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Te doy una boca. Te recomiendo que es Dios. Que Dios está con ella. Que Dios está con él. Sale alabanza. Sale alabanza. Gloria a su nombre. Mujeres fieles. Siervas de Dios. Esforzadas y valientes. Aleluya. Vamos a Éxodo 1.15. 1.15. 16. 17. 18. Aleluya. Vamos a leer Éxodo 1.15. Después el faraón. Rey de Egipto. Dio la siguiente orden. Y a las partes hebreas. Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres en el parto. Presten mucha atención. Alumbramiento. Durante él. Durante el alumbramiento. Si el bebé es niño. Pero si es niña. Déjenla vivir. Sin embargo. Como las parteras. Temían a Dios. Se negaron a obedecer las órdenes del rey. Y también dejaron vivir los varoncitos. Entonces el rey de Egipto. Mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas. No son como las egipcias. Contestaron. Ellas son muy vigorosas. Y dan a luz con tanta rapidez. Que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas. Siguieron multiplicándose. Y se hicieron cada vez más poderosos. Estas mujeres estaban ubicadas en el tiempo señalado por Dios. Para guardar hijos de propósito. Para guardar esos hombres y esas mujeres. Para guardar esos hombres. Porque aquí eran varones. Que quería el diablo quitarles la vida. Por medio de Egipto. Este faraón. Pero estas mujeres. Dios las puso en el tiempo señalado. Y fueron obedientes. Fueron obedientes. Y ahí estaban para salvar la vida de esos propósitos. Porque el Señor quería multiplicar. Y ellas estuvieron ahí. Le obedecieron a Dios. Le temían al Señor. Y estaban ahí. Se imaginan mis hermanas. Que estas mujeres no lo hubiesen hecho. Pero Dios sí conocía sus corazones. Por eso mi hermano. Mi hermana. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe por qué te eligió. Y por qué te llamó. No señor. Es que yo no puedo darte la talla mi señor. Sí puedes. Sí puedes. Porque si Dios te llamó. Es porque él sabe que tú puedes. Porque tú no estás sola. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. De nosotros es obedecer. De nosotros es estar en el tiempo señalado de Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. De nosotros es cederle a Dios. Bajar nuestra cabeza. Ser humildes. Decirle Señor aquí estoy. Aquí estoy como María. Acá está la sierva del Señor. Aleluya. Las parteras fueron valientes mis hermanas. Y desobedecieron la orden de aquel faraón. Porque le temían a Dios. Porque le temían a Jehová. Se negaron a cometer aquel horrible acto de crimen. Ellas se negaron a matar a aquellos bebés. Y Dios la recompensó. Porque estuvieron ahí en el tiempo señalado por Dios. Dios la recompensó dándoles una familia propia a él. Que todo lo que tú hagas para lo de Dios. Para la obra de Dios. Para el propósito de Dios. Para lo que Dios te ha llamado. Tiene recompensa. Tiene recompensa. Y la van a ver muchos. Vieron la recompensa. Aún no la alcanzaron en esta tierra. Pero la vieron cuando llegaron al cielo. Dios es poderoso mis hermanos. Lo importante es cumplirle al Señor. La profetizo Débora. En los días de los jueces de Israel. Una mujer que tuvo el apoyo de Dios. Como leíamos ahí lo de Débora. Ella tuvo el apoyo de Dios. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. Ella animó al juez Barat. Y así ayudó a Israel. Ayudó. Porque esa fue una mujer que la puso Dios con un carácter. Y ayudó a Israel contra los enemigos. Una mujer muy esforzada y valiente. En primera de Samuel 25.3. Leemos su palabra para la honra y gloria de nuestro Señor. Este hombre se llamaba Naval. Y su esposa se llamaba Abigail. Era una mujer sensata. Una mujer hermosa para Dios. Pero Naval era un descendiente de Caled. Era grosero. Era mezquino. En todos sus asuntos. Abigail fue otra mujer extraordinaria, mis hermanos. Que vivió en esos siglos antes de que Cristo llegara. Era una mujer que estaba ahí como una mujer sabia. Como una mujer que edificaba su casa. Aunque su esposo era un hombre. Un hombre grosero. Un hombre inútil. Un hombre arrogante. Dios, cuántas mujeres mis hermanas colocan un hogar. Cuántas mujeres Dios levanta. A veces de esos hombres tan duros para el Evangelio. A veces de esos hombres que no quieren nada con Dios. A veces de esos hombres que simplemente son simpatizantes del Evangelio. Pero hoy Dios te dice, mi hermana, no te canses. No desmones. Dios está contigo. Dios da las fuerzas para que tú seas esa vocera de Dios en tu casa. Para que tú ores por ese hombre. Por ese esposo. Mis hermanas. Ore por él. Mis hermanas. Tú eres por medio de Cristo. Tú santificas ese varón. Tú lo santificas. Y a mí Dios me reveló algo muy importante. En lo que es santificar un hombre. Un hombre que es santificado. Porque si Dios te tiene ahí. Todavía viviendo con ese varón. Es que algo tiene Dios con ese varón. Sea para salvarlo. Mi hermana, ¿tú qué sabes? Sea para que Dios lo salve y se lo lleve. O sea, para que este hombre entre a los caminos de Dios. Dios puso a esta mujer. Naval. Aunque este hombre era muy terco. David y sus hombres habían protegido a los siervos y rebaños de Naval durante un tiempo. Pero cuando le pidieron provisión, él les gritó reprensiones y no les dio nada. David se enfureció tanto que se propuso acabar con Naval. Y sus hombres, en cuanto a Abigail se enteró, les llevó comida, bebida. Ella fue y trató de apagar las cosas. Esta mujer se bajó. Esta mujer empezó a atender al siervo David. Y trajo misericordia a su casa, misericordia, evitando la matanza. Cuánto tú, mujer, por tu espera, has evitado tantas cosas sobre la vida de ese siervo. Cuánto has evitado que pase. Cuánto, cuánto Dios lo ha librado. Cuánto Dios ha librado a tus hijos. Dios, mujer, no te canses de orar. No te canses de clamarle a tu Dios. Estás en el tiempo señalado, en el propósito señalado, donde Dios te conozco. Y un día verás el fruto de tu amor. Un día verás oraciones contesas. Y ahí estaba esta mujer. Más tarde David dijo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día de mi encuentro. Ella era una mujer enviada por Dios y estuvo ahí con el corazón de Dios y derribó todo lo que se había levantado en contra. Pero ella vino con todo el propósito que ella tenía ahí en ese momento. Pudo evitarme. Cuántas cosas evitamos. Y David más adelante se casó con ella. Cuántas cosas evitamos, mis hermanas. Cuántas cosas. Estamos en el tiempo señalado. Y nuestras oraciones son contestadas. No te canses, mis hermanas. Vamos a Nehemias 3.12. Aleluya. Gloria, mi señor. Nehemias 3.12. Salud, hijo de Jaloes. Y sus hijas repararon la siguiente sección. La sección era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Muchos hombres y mujeres y niños murieron. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y su templo, antes de nuestra era, las murallas de las ciudades se reconstruyeron en el 455 bajo la supervención de Nehemias. En quienes participaron en la reparación, mis hermanas de las murallas, estuvieron las hijas de ese año. Que eran un príncipe de la mitad del distrito de Jerusalén. Está claro que ellas se ofrecieron de buena voluntad a realizar un trabajo humilde. ¿Cuántos valoramos a muchos cristianos que en nuestros días apoyan felices la obra del Señor? Y de distintas maneras. Los hacen de muchas maneras. Trabajan en la obra. Sirven en la obra. Son diligentes. Intercesoras. Servidores. Colaboradores del reino de Dios. Mujeres del reino de Dios siempre están ahí. Siempre están ahí estos servidores. Y el Señor mirando. Y el Señor observando. Porque están ahí para el propósito de Dios. Cumpliendo el plan de Dios. Amando lo que Dios sabe. Trabajando por lo que Dios les da para trabajar en la obra. Restaurando, mis amantes. Mujeres del muro. Mujeres que están ahí todo el tiempo en la brecha. Mujeres que no cesan. Que están ahí intercediendo. Levantando el muro. Levantando la oración. Ay. Llamando al Espíritu Santo más y más para la reconstrucción de la iglesia. Para la restauración de la iglesia. Ahí, ahí nos sueltan hasta ver. Hasta ver una iglesia restaurada. Esas mujeres que están ahí. Esas ancianas. Aleluya. Mujeres colaboradoras del reino de Dios. Jesús trataba con mucha bondad a las mujeres. Él las sanó. Las restauraron. Él les dio vida. La fe de una mujer. La del flujo de sangre. Que no lo vamos a leer. Una mujer que tuvo la fe. Y fue sana. Y aún se cuenta lo de la mujer del flujo de sangre. Aleluya. Lucas 8.1 Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades. Lucas 8.1 Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades, aldeas cercanas. Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios llevando consigo a sus doce discípulos. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Y enfermedades entre ellas estaba María Magdalena. De quien había expulsado siete demonios. Juana, la esposa de Chusa, administradora de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostener a Jesús y a sus hijos. Aleluya, gloria, mi Señor. Mire, mis hermanas, todo lo que se haga para la obra de Dios. Es hermoso. Es hermoso. Yo les he contado a ustedes un sueño que yo tuve. Un sueño que tuve. Un sueño más que sueño, era viciar. Estaba yo en las aguas. Y a la orilla del río estaba mi amado Jesús. Mi Salvador. Y estaba con sus túnicas, su vestido emblanquecido. Y me hacía señas y me llamaba. No podía verle bien su rostro. Y me llamaba. Y me decía que viniera a la orilla. Yo salí a la orilla. Y él empezó a caminar. Y yo empecé a seguirle. Y a caminar con él. Yo caminaba junto a él. Y lo seguía y lo seguía. Cuando yo lo vi, él se unió con los apóstoles. Y empezó a entrar de casa en casa. Yo lo veía entrar a una casa. Lo veía entrar a otra casa. Y en medio de mis imposibilidades. Decía yo dentro de mi pensamiento. Señor, yo siguiéndote. Si esto es para los discípulos. Y él me decía, sígueme. Yo lo veía predicar en las casas, mis hermanas. Dios quiere que podamos entender el llamamiento. Y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas limitaciones hay? Si estas mujeres se hubieran limitado. No habrían cumplido el propósito de Dios. Pero ellas no se limitaron. No se conformaron. Ellas estaban ahí. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y quiero cumplir el propósito. Aleluya. Y estas mujeres aquí seguían al Señor. Hechos 21, 8 y 9. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Y Dios me hace entender que somos amadas. Que nos ama. No podía entender en ese sueño yo con mis imposibilidades, mis pensamientos, mis barreras. Pero una mujer, mi Señor. Pero él me decía, sígueme. Yo lo seguía cuando lo veo haciendo hasta tan hermoso de casa en casa. Predicando el Evangelio y hablando con sus apóstoles. Pude ver esto y sentir que Dios nos da un llamamiento. Que no nos limitemos, mis hermanas. Que sigamos adelante en Hechos 21, 8 y 9. Al día siguiente. Continuamos hasta cesárea. Y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista. Uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. No había ninguna duda de que Jehová bendice, mis hermanos. De que Jehová respalda la labor de cada siervo y sierva en su iglesia. En sus casas. Dios respalda cristianas que se apoyan en la oración, evangelismo. Que apoyan en tiempos difíciles, mis hermanas y hermanos. Y mantener, mantienen leales ante tanta apostasía. Ante tanto narcismo en el comunismo. Hasta tanta pérdida de vidas por obedecer a Dios. Cuantos, cuantos mártires, Señor Jesucristo, aún en esta época, mis hermanas. Cuantos mártires, Dios, Señor. Pero son hombres y mujeres que han entregado sus hijos. Por causa de Dios. Hombres y mujeres que están ahí, ahí en el propósito, en el día. Señalado, en el año. Señalado, en el plan perfecto, en el tiempo. Señalado por Dios, aún sobre la apostasía. Mujeres y hombres que Dios está levantando, mis hermanas. Para poder entender lo que es la apostasía que ha venido a la iglesia. Mujeres de oración, de intercesión. Para que su pueblo sea guardado de la apostasía. Y aún lo que viene sobre la tierra. Comunismo. Cuántas cosas están levantadas, mis hermanos. Todo esto de los homosexuales, sobre nuestros jóvenes, niños. Dios no levanta como esas mujeres en el día. Señalado en el propósito. Señalado para orar, interceder y no cesar la oración. Y no cesar el clamor y guardar las generaciones. Cuántas mujeres elegidas por Dios. Por el gobernante de sus vidas. Y entendieron el llamado. Y supieron que Dios les gobernaba. Que él era el gobernante de las vidas de ellas. No les importaba los obstáculos. Las pruebas. Las circunstancias. Ni los procesos. Nada les importaba con tal de cumplir el plan perfecto del Señor. Por la causa. De Dios. Su propósito. Isaías 41. Al 13. Aleluya. Porque Dios nos habla hoy, mis hermanas. Aleluya. Isaías 41. 10 al 13. No tengas miedo, mis hermanos. Porque Dios está con nosotros. Yo estoy contigo, dice el Señor. No te desalientes. Porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Aleluya. Te sostendré con mi mano derecha. La gracia victoriosa. El 11. Ves todos tus furiosos enemigos. Están allí tendidos. Confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá. Y quedará en la nada. Aleluya. Nuestros enemigos no son hombres y mujeres. Nuestros enemigos son potestades. Nuestros enemigos son los que se mueven en las regiones celestes. Todos estos demonios, todos esos que se levantan. Ellos son nuestros enemigos. Y Dios nos levanta que está con nosotros. El 12. Buscarás en vano a los que te trataron de conquistarles. Los que te ataquen quedarán en la nada. Aleluya. Pues yo te sostengo. El 13. Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, tu Dios, te lo digo. No tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aleluya. ¿De qué temes? ¿De qué tememos? Lo que nos puede hacer el hombre. ¿Por qué tenemos miedo, mis hermanas mujeres, de propósito? ¿A qué tú le tienes miedo? Levántate como esa mujer valiente y esforzada para cumplir ese propósito. Ama el propósito. Ama a tu padre que te dio el propósito. Ama el propósito. Por el propósito, entrégate a tu vida. Por el propósito, ríndete. Por el propósito, despojate. Por el propósito, por el propósito, perdona. Por el propósito, olvida. Por el propósito, levántate como mujer valiente y esforzada para lo que Dios te ha llamado. Dios está levantando hombres y mujeres con el carácter del padre. En la autoridad del Espíritu Santo. Transformadas y enseñadas. Transformando y enseñando a millones. Y orando por millones de resucitados en Jesús. Orando por esos propósitos de aquellos que nacerán de nuevo. por familias, mis hermanas, por casas enteras, por naciones, por pueblos, mis hermanos, por tribus y lenguas. Servirán a hombro, a hombro con nuestro Dios. Y no temerán porque reconocerán quien las llamó, quien las eligió, quien los llamó como hombres y mujeres. Con discernimiento. Con ojos abiertos. Y entenderán el propósito para el cual hasta el día de hoy Dios los ha traído. Dios quiere levantar esas mujeres, mis hermanas. Y entiendan que Dios las está preparando. Y nos está preparando. Nos está preparando. Esto es una preparación del Espíritu Santo. Aquí no hay mano de hombre. Aquí no hay mano humana. Él se lo propuso. Y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Porque Él es el Padre bueno. Que tiene pensamientos de bien. Y no de mal. Pero que nos tiene muchas veces que corregir y enderezar. Y ubicarnos en el propósito. Pero lo hace con amor. Lo hace con amor. Porque cuando Él corrige con disciplina. Y ve que nosotros somos corregidos y lo obedecemos. Nos da su amor. Nos abraza. Nos consuela. Y nos muestra para qué nos amó. Y cómo Él nos mira. Y para qué somos elegidas. Sofonías 3.9. Aleluya. Sofonías 3.9. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos. Para que todos juntos puedan adorar al Señor. Propósito. Propósito. La intención. El propósito es una intención que viene de Dios. Es un objetivo. Es una aspiración que Dios preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo. Para lograr levantar esos hijos de propósito. La mujer de propósito reconoce a Dios en todo. En todo. No le haya despropósito en nada. Nada. Ella le conoce. Y es conocida en Él. La mujer de propósito es conocida en el cielo. Mis hermanos. Tú no puedes ser conocida en las naciones de la tierra. Pero en el cielo te conocen. En el cielo Dios conoce y sabe de ti. Aleluya. Vamos a Lucas 2.36-37. Para la honra y gloria de su nombre. Dios te conoce. Y basta mi hermana que Dios te conozca en el cielo. Es una honra. Y somos conocidas en el cielo. Que Dios conoce tu nombre. Que Dios conoce tu casa. Que Dios conoce tu barrio. Dios conoce en la nación que tú estás. Dios te escucha cuando tú comes. Dios te está escuchando cuando tú pasas tiempos de tribulación. Dios te... Cuando pasas los vaches. Cuando pasas el desierto. Cuando pasas... Unas enfermedades. No sabes. Él está ahí. Tiene un plan perfecto en ti y en mí. Lucas 2.36-37. Estaba también allí una profetisa. Hija de Fanuel. De la tribu de Hacer. De edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Era viuda. Hacía ochenta y cuatro años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Con ayunos y oraciones. La gloria sea para nuestro rey. Esta mujer, Ana. Dios la puso a orar por el Mesías. La puso a orar todo el tiempo por la venida de su hijo. Y no descansó. Y Dios le dio esa honra de ver el nacimiento del Señor Jesucristo. Una mujer que estuvo ahí orando ochenta y cuatro años. Mis hermanas. Ella fue viuda joven. Y en la iglesia yo paraba de ayunar, de orar, de interceder. Mis hermanos, mujeres valientes y esforzadas. El Señor está cumpliendo un propósito en tu vida. Y te llama como esa mujer que está en todo lo de Dios. En todo. Estar en todo lo de Dios. Ser esa mujer ahí, Señor. Acá estoy. Mire esa mujer. Qué ejemplo de Ana. Una mujer intercesora. Una mujer que oraba por el propósito. Y vio el propósito cumplir. Así, mis hermanas, cada una de nosotras. Hoy Dios quiere que nosotras queremos. Dios quiere que nosotras intentamos. Para qué hemos sido llamadas. Para qué Dios nos ha dado una casa. Para qué Dios nos ha dado unos hijos. Para qué Dios nos ha dado un propósito. El para qué. El propósito por el cual Dios te ha colocado. Dios quiere que hoy tú cobres ánimo, fortaleza. Y de que tú sigas el camino. De que tú no retrocedas. Que tú avances. No es el tiempo de retroceder. No es el tiempo. Es el tiempo de seguir. Es el tiempo de seguir ayunando, orando, intercediendo. Estar en todo. Escuchar la palabra. Estar ahí, ahí. Mira. Puede ser que en el momento tú no veas respuestas contestadas. Pero tanto que mi esposo escuche y no se le dé un cambio. No, mi hermana. No menosprecies a Dios. No menosprecies el poder del Espíritu Santo. No menosprecies. No digas eso. Porque ahí pecas contra Dios. Porque estás menospreciando la voluntad de Dios. El propósito de Dios. Tú eres mujer de propósito. Ama el propósito. Vive para el propósito. Dile, Señor, revélame más. Dame más de tu propósito. Y si tú no has podido entenderlo, dile, Señor, dame entendimiento. Dame sabiduría. Para poder entender por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué el propósito? ¿Para qué estoy aquí, Señor, en esta nación? Quiero cumplir el propósito de esa nación un día. Puedes irte de esa nación a otra nación. Te corre. Te mueve el Señor. ¿Y qué tú dejaste? ¿Qué propósito tú cumpliste en esa nación donde tú estuviste? ¿Qué cumpliste en ese barrio donde tú estuviste? Mis hermanas, tú puedes haber pasado por una casa. Y Dios te hizo conocer personas en esa casa. O sea, no las fuentes de la oración. Ora por ellos hasta que esas personas sean restauradas. Nada es propósito. Todo tiene su propósito. Nada es en mano, mis hermanos. Por donde tú vayas, tiene todo un propósito y un plan. Sea para orar por una persona. Sea para orar por un hogar. Sea para orar por una familia. Yo veía al Señor de casa en casa. ¿Quiénes están en las casas, mis hermanos? Las familias. ¿Quiénes están en las casas, mis hermanos? Los hijos. ¿Quiénes están en las casas, mis hermanos? Dios nos quiere como mujeres de propósito. Mire tú a estas mujeres que Dios nos permitió hoy leer. Son mujeres de propósito que estuvieron en el tiempo señalado por Dios. Gracias, Señor. Te damos en esta hora por tu palabra, Padre. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, queremos cumplir el propósito. Tienen propósitos que van a ser cumplidos, Señor. Tienen propósitos que aún se van a cumplir en el futuro, Señor. Y nosotros somos esas mujeres que estamos en el tiempo señalado por ti, Señor. Tú nos trajiste. Oh, Padre mío, Señor, nos sacaste del hoyo. Nos sacaste del mundo. Y nos trajiste al reino de Dios para cumplir un propósito como aquellas mujeres que lo cumplieron. Así un día van a decir nuestros nombres. Nuestros nombres se van a decir. Tu nombre y mi nombre están en el cielo, mis hermanos. Y el Señor dirá, Marta cumplió el propósito para lo que la envié a la tierra. Di tu nombre, mi hermano. Di tu nombre, mi hermano. Cumplimos el propósito para lo que nos enviaron a la tierra. Todo lo que el Señor nos encomendó, lo cumplimos. Y gloria a nuestro Rey. Y le dimos la gloria a nuestro Rey. Y levantamos la gloria de nuestro Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Así ya hayamos partido. Pero nuestros nombres son conocidos en el cielo. Te gloriaficamos, mi Señor. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres poderoso, Padre mío. Fortalece a mis hermanas. Yo te pido hoy que sigas fortaleciendo. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que la que esté enferma sea sana. En el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo. Aleluya. Que sean sanas. En el nombre de Jesús. Que sean sanos tus hijos. Dios mío, Señor. En estos tiempos de donde se muere este espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. Trae sanidad. Mis hermanas, oren conmigo. Oren conmigo. En el nombre de Jesús. Oren, oren por los enfermos. En el nombre de Jesús. En esta hora oramos por los que están enfermos. Dios mío, cuántas peticiones en tu presencia. Somos intercesoras. Somos la voz del Señor en la tierra, Dios mío. Somos esas mujeres que oran ahí, Dios mío. Trae tu sanidad. Trae salvación, Dios mío. Aquel que está en el hospital enfermo. Aquel, Dios mío, Señor. Padre mío, dale una oportunidad, Señor. Dale una oportunidad, Padre mío. Por amor a tu nombre. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia, Dios mío. Poderoso. Hay un pueblo que te clama. Hay mujeres que te clama, Señor. Ten misericordia del que está en la calle, Padre mío. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios mío. Te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de las generaciones. Ten misericordia. Guárdalas del mal, Dios mío. Guárdalas del mal, Señor. Guárdalas del que está en la tierra. Guárdalos de la maldad, del engaño, de la mentira. Guarda, Dios mío. No levantamos como esas intercesoras que nos cesan, que nos callan. Dios mío. Levanta a esa generación como esas mujeres que estuvieron señaladas en el tiempo señalado. Oh, Dios mío. Se levantó una generación, Dios mío, Señor, porque estaban ahí donde tú las habías colocado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. No nos rendimos, Señor. No bajamos los brazos, Señor. Al contrario, no levantamos más. Oh, Dios mío. Por esos niños que nos has dado, que están creciendo. Oh, Padre mío, que están escuchando la palabra en nuestras casas. Oh, que nos oyen adorarte, Señor. Dios mío. Padre, siembra. Tiembra en esos corazones de los pequeños. Tiembra la palabra, Dios mío. Tiembra la oración en esos adoradores. Oh, Dios mío. En el nombre de Jesús, ahí hay adoradores. Ahí hay adoradores en tu casa. Ahí hay profetas del Señor. Ahí ese niño que está jugando. Aleluya. Esa nena que está jugando. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay un propósito de Dios. Ahí hay un propósito del Señor. Ahí hay una mujer de Dios. Un hombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuida los propósitos. Aleluya. Estamos ahí para levantarle, hijos, del propósito al Señor. Aleluya. Ahí, ahí. Tu madre, tu padre, que no han llegado al Evangelio. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Tu esposo que no ha llegado. Tú eres la mujer del propósito para orar, para preservar. Aleluya. Ahí en tu casa. Ahí en tu casa. Tus hijos que no han llegado. Oh, Dios mío. Padre mío. Somos aquellas que están ahí. Ahí estamos. Aleluya. Son tus hijos. Aleluya. Veremos restauración, Señor. Veremos sanidad. Dios mío. Veremos hijos. Dios mío, Padre. Pródigos volver. Aleluya. Pródigos volver. Aquellos, Dios mío, que te conocieron un día, volverán. Volverán, Dios mío. Volverán. Y te amarán. Y te amarán. Y honrarán tu nombre. Ahí nos levantamos como esas guerreras en nuestra casa. Oh, Dios mío. Para que el enemigo huya. Huya de nuestras casas. Suelte nuestros hijos. Que suelte nuestros hijos. Por un momento los podrá. Oh, Dios mío. Tener en cautiverio. Pero no por todo el tiempo. Porque hay una mujer que se levanta. Aleluya. Y pelea por su generación. Y se levanta por su casa. Y se levanta. Mis hijos son de Cristo. Aleluya. Mi casa es de Cristo. Mi esposo es de Cristo. Aleluya. Mi esposo. Suelta a mi esposo. Suelta a mi esposo. Suelta a mi varón que Dios me dio. Suéltalo. En el nombre de Jesús. Veré una mujer de Dios. Veré una mujer alabándote, glorificándote y exaltándote los restos de años que te quedan. Oh, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios mío. Veré hijos con tu nombre y exaltándote. Porque este Dios que se me reveló. Aleluya. Este Dios que se me reveló. Se la revelará a ellos. Aleluya. Y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Lo dirán. Oh, Señor. Donde tú vayas yo iré. Aleluya. El poder de Dios. La presencia de Dios. Levántate por tu casa. No te canses. No te canses. Oh, poder de Dios. Oh, poder de Dios. Estamos, Dios mío, como administradores. Aleluya. Como aquellas, Dios mío, que amamantan. Que amamantan los hijos del propósito. Aleluya. Que amamantan los hijos del propósito. Aleluya. Aleluya. Gloríficate, mi Padre. Gracias por este tiempo, por gusto. Gracias. Sigue hablando. Sigue hablándonos, Señor. Háblanos esta noche, Señor. Más. Queremos más palabras. Queremos oír tu voz. Somos mujeres de propósito. Somos mujeres de propósito. Aquí estamos. Para lo que tú quieras, mi Dios. Sigue llenando. Sigue llenando. Más hijas. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, hija.